Les hago desde la llamada para sacar el abanico y uno, dos, una, dos, tres, pa' mi papá, alza, uno, dos, tres, golpe, cuatro, uno, dos, tres, golpe, cuatro, uno, dos, izquierda, golpe, tres, cuatro, y volteo a la derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se acabó y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pam, 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 ¿sí? El seguidito lo voy a hacer lento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya está, ¿sí? Seis, ya está, para hacer el siguiente que es acá. Muchas gracias, chicos.